¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, miren esto, hachita de mano Ahora lo que vamos a hacer está bastante... Bastante ya, bastante destruido, le han pegado al piso, se ha roto bastante el filo Y lo que vamos a hacer es afilarla, es simple Muchos ya saben que tienen un H raro, que no sepa, pero por si acaso Yo les voy a explicar como yo afilo las hachas Una hacha de mano como esta Yo le puse un cabo de caño, caño de gas Porque esta hacha tiene un defecto Para mi tiene un defecto que es que tiene el ojo, el ojo muy chico Y se rompen los cabos de madera Como es tan chico el ojo, el cabo de madera queda muy fino en esta zona Muy fino, en esta zona del medio Y se rompen cualquier golpe No hay madera que aguante Ni dura, ni más blanda, ni flexida Así que opté por el cañito No se rompe más este caño Se lo aplasta, se lo introduce y se lo vuelve a aplastar después De forma contraria para que ajuste Y listo Bueno, yo lo que hago para afilar Es parecido a un cuchillo, pero diferente a los ángulos Lo vamos a afilar con amoladora Si no tiene amoladora, lima Puede ser una lija O para afilar, en definitiva Aunque el primer desbaste Yo lo hago acá Para bajarle lo que le dicen algunos, el haba Que no es otra cosa que el bisel primario De un cuchillo, acá es esto El filo del hacha es así Tenemos un filo convexo Y cuando se nos rompe la punta, hace esto Bueno, se los voy a dibujar Vamos a explicar Bueno, el filo de un hacha, visto de perfil O un corte del filo, es más o menos así Es un filo convexo Que tiene una punta Acá Cuando se rompe la punta, desde esa fila, hace esto Perdemos todo este material Lo que tenemos que hacer nosotros Es volver A traer esta punta O bisel Entonces Tenemos que lograr otra vez este filo Si nosotros afilamos directamente Fíjense Que pasa Tenemos acá Hace esta Protuberancia Entonces cada vez que afilamos Tenemos que asentar lo que sería el bisel En un cuchillo sería el bisel primario Que está Si nosotros, este punto está acá Está en esta zona A unos milímetros del filo O sea, primero vamos a desgastar acá Asentando este bisel Sacando este material Y después vamos a afilar Así nos queda Un filo otra vez reconstituido Concavo Pero con las mismas características de la anterior Entonces cada vez que nosotros afilamos Hacemos esto, estamos retrayendo la hoja Estamos perdiendo Un espacio de hoja Pero hay que mantener la forma Para mantener la forma Hay que primero Retocar esta zona Que se llama bisel primario O aba del hacha Lo que el cuchillo sería el bisel primario Y después darle al filo Esto se puede hacer En un hacha Con una amoladora Con una herramienta como esta Pero después ya el filo propiamente dicho Hay que hacerlo con algo más fino Por ejemplo vamos a hacer con una amoladora Con este disco El flap De 150 200 También lo podemos hacer con esto Con esto Una lima Una lija Con aquel filo lo hagamos con una Un grano del 200 Está bien No hace falta más fino 250 350 Hasta ahí No hace falta un fino 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 Como el cuchillo ¿Por qué? Porque el ángulo Este ángulo Que nosotros vamos a afilar Es Así Digamos Y así Es aproximadamente Aproximadamente 35 grados Mucho más grande Que el ángulo De un cuchillo Cuchillo de cocina Van entre 20 y 25 Un cuchillo de monta Entre 25 y 30 Y un hacha Aproximadamente 35 Entonces no hace falta Algo tan fino Con que terminemos Con un 400 Un 320 Este grano está perfecto Con esto suficiente Bueno Bueno Entonces ahora Vamos a la obra Seguro que le explique Primero le vamos a dar acá Vamos a asentar Esta zona Asentarla Bueno Se nota Esta zona Y después vamos al filo Vamos a dar acá 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 Vamos a dar acá